Porque de repente la persona te dice muy emocionada, mira, me ocurrió esto, tuve este logro, me voy a casar, cuando sea el caso de entre mujeres, ¿no? Bueno, con una mujer que me voy a casar y la mujer, ay, pero la gente se está divorciando de una. Eso, ahí está. Yo la patilla por debajo de la mujer, pero ¿qué es lo que te pasa? Sí, así es. O sea, la mujer emocionada echando su foto que se va a quedar. Entonces, cuando tú reaccionas de esa forma, es una oportunidad para ti mismo o a ti como persona para decir, ve acá, hay algo que está fallando dentro de mí y en el concepto que yo daba de felicidad absoluta, entonces tengo que trabajarme interiormente porque nada tiene que molestarme. Mira, Erika, hoy en día hay unos zapatos excelentes, manos maravillosos, unos que tienen como unas pullitas en la punta, más, tú me vas a llevar. ¿Cómo reaccionamos del otro lado? Si vemos, por ejemplo, que esta amiga o este amigo, cada vez que nosotros queremos celebrar o compartir, yo creo que los logros se celebran con la gente que tú quieres y tú estás considerando a esta persona parte casi de tu familia. Entonces, tú le dices, estoy emocionada por este ascenso de mi trabajo y de repente sale, dice, que sale con una negativa. Ah, sí, o sea, te dice, por ejemplo, sí, ah, que te ascendieron, pero en ese trabajo hoy no es fácil, y comienza en el comentario, ¿no? Es que le buscas siempre como algo negativo, es como de repente te colocas una ropa, te queda bien, perfecto, pero mira, aquí se te ve, no sé qué, ay, eso no combina, no sé qué. Ah, entonces te das cuenta, te das cuenta. Entonces es una señal para ti también porque, o sea, el término de felicidad absoluta, sí, tú la logras desde tu interior, pero tú tienes un entorno. Y entonces tú comienzas a realizar ese entorno, si esa persona siempre reacciona a esa forma, quiere decir que sí, tienes que ver qué hace, ¿no? Porque no es una persona que es positiva para tu entorno. Lo que yo estoy detectando es que siempre es, entonces, este amigo que le falta algo, que qué casualidad que tú obtuviste. Y me remonta, cuando ya empezamos a hablar, una de las razones por las que Amanda es mi mejor amiga es porque entre ella y yo éramos las únicas, no quiero decir nada, pero éramos las únicas que sentíamos esa vibra genuina de que si tú lo logras y yo no lo logro, cuando estás en verdadera competencia de igualdad, y tú no sientes rabia porque la otra persona haya logrado algo, ahí es cuando entonces te das cuenta. Hay una verdadera amistad. Hay una verdadera amistad. Y por eso que adoro a mi pony. Pero sí, es verdad, eso ocurre mucho cuando la persona que siente envidia, precisamente le falta lo que tú estás logrando.